Música Por allá por Barahona, entre Oviedo y la Sierra Martín García, se desarrolla otra de nuestras especies únicas en el mundo. La Acacia Barahonensis es una planta de uso común para leña y carbón, es familia de la Mimusacea y está plagada de espinas en su tronco y ramas, que es un mecanismo para reducir la pérdida de agua. No obstante, históricamente el mundo científico ha comprobado que el desarrollo de las espinas en diversas plantas ha sido así como protección ante grandes herbívoros que no existen en nuestra historia isleña. Finalmente, y pese al enigma, el mundo científico acepta las espinas en esta planta endémica como una adaptación evolutiva ante la carencia de agua en su medio. Allá, en la región sur del país, se reproduce toda una leyenda de nuestra flora endémica. La Acacia o Acacia Barahonensis es otra de nuestras plantas endémicas.